Hablemos de cine porque llegan a DVD y Blu-ray varias películas de Walt Disney, por ejemplo el clásico animado de Peter Pan, entre otras. Y María Salas conversó con las estrellas de las cintas en su segmento 3, 2, 1... ¡Acción! Regresamos al país de nunca jamás. Y un adolescente y sus tres guías celestiales. Celebrando el 65 aniversario de Peter Pan, la historia del niño que no quería crecer, visite los estudios de Walt Disney en Burbank, California. El clásico animado ahora sale de la exclusiva bóveda en formato Blu-ray. La legendaria Catherine Beaumont le prestó su melodiosa voz a Wendy Darling. También sirvió de modelo durante el proceso de animación. Fue muy difícil volar. Fue muy difícil. Tenía un arnés, pero el problema era que yo le tenía pánico a las alturas. Cuando ensayamos la primera vez en el estudio me ataron. Me elevaron unas pulgadas al aire y me dijeron que no me preocupara porque solo estábamos jugando. Durante el rodaje fue cuando me subieron muy alto. Querían que sintiera cómo era volar. Cada miembro de la familia dejara volar su imaginación con bosquejos, escenas eliminadas y una nueva selección de canciones. La novela de Madeleine Leangle, A Wrinkle in Time, se convirtió en un fenómeno literario y luego se adaptó a la gran pantalla. Stone Reed y Derek McCabe son las estrellas juveniles. ¿Cuál fue tu set favorito? Me encantó filmar en la cueva y la habitación circular con las luces porque son sets de verdad. No las crearon con efectos visuales. Mi planeta favorito fue Urial porque es la primera vez que mi personaje se relaja y es donde encuentra a su papá. El Blu-ray ofrece un detrás de cámara de cómo se filmaron las secuencias más espectaculares y cuatro escenas eliminadas. Yo soy María Salas, para América Noticias.